¡Hola! Bienvenidos un día más al canal de Dark Ángel. Yo soy Dark Ángel y os saludo. ¿Qué tal mis queridos followers? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy tengo una sorpresa para todos vosotros y os presentaré un invitado especial que nos hará una explicación sublime. Espero que disfrutéis. Aquí os lo presento. Gracias Dark Ángel. Pues bueno, en el día de hoy os quiero presentar un arma muy diferente, pero que mi amigo Dark Ángel me ha dicho que os la presentara. Os tengo que remontar. Estamos en Japón, estamos en la época medieval. Como os dije, en Europa existían los caballeros con sus armaduras, sus espacios, sus escudos, pero en Japón también existían sus propios soldados. Existían, como dijo Dark Ángel, un grupo que eran mercenarios, que eran los shinobis o aquí en occidente llamados ninjas. Y luego existían otros, que son los que nos tocan hoy, que eran los samuráis. La cultura samurái es muy grande. Pero en aquella época, cuando el samurái era un personaje importante en el cual tenía que defender el honor de su familia, a veces de la zona donde vivía, que debía dar explicaciones a los shoguns, que eran los generales que habían sido nombrados por el emperador, el samurái era un nombre y una filosofía muy importante. Cuando iba a la guerra, el samurái llevaba una armadura distinta a la de occidente, pero llevaba sobre todo en la cara un casco con unas facciones demoníacas. Y no es porque adoraran el demonio, ni mucho menos. Era porque con esa demoníaca lo que quería hacer, primero de todo, era espantar a los demonios, pero sobre todo, infundir temor hacia los demás, sus distintos enemigos. Entonces, el samurái llevaba tres armas, de las cuales hoy hablaré de una, pero como el vídeo se podría alargar, en los próximos días hablaré en otros vídeos de las otras armas para no alargarlos. La primera de todas se llama la Nodachi. La Nodachi era una katana, llamamos la katana para hacernos entender, muy grande. Era tan grande y tan larga que ahora os presentaré. De hecho, la empuñadura oscilaba entre los 30 y 33 centímetros, y la hoja normalmente solía ser de 90 centímetros. Esta arma era tan potente que se dice que los guerreros podían llegar a partir en dos a un guerrero y su caballo de un solo golpe. Entonces, aquí os presento una Nodachi que yo tengo, que es de acero y cuero. Y aquí está lo que es la funda. Entonces, la Nodachi iba así. Cogida así. Entonces, daban un golpe seco, tal que así. Y entonces, si venía un hombre a caballo que quería atacarles, con esta espada, dando un golpe certero así, podía desmembrar tanto al caballero como al caballo. Esta arma, al ser muy grande, era muy incómoda de llevar. Entonces, lo que normalmente solía hacer el samurái, que en esta no hay, es que en la parte de aquí donde yo pongo, había como una cinta, una cuerda, que el samurái se la ponía a la espalda. Esta arma llevada en el cinto era muy incómoda, y más porque ya os contaré que no era posible. En los próximos videos os explicaré el porqué. Y normalmente nuestro samurái lo llevaba atrás. Entonces, envainaba la Nodachi o katana a dos manos, y normalmente se solía utilizar como primer arma, digamos, para defenderse los samuráis de los guerreros que iban a caballo, o para una distancia. Si venía alguien desde lejos, era la primera arma que uno podía utilizar desde lejos para defenderse y cortar a la persona y matarla. Bueno, esto es lo que os quería explicar sobre la Nodachi. Y bueno, deciros que, bueno, que ya seguiré explicando las otras armas de los samuráis. Así que, te devuelvo la conexión a ti, Dark Angel. Gracias amigo zorro por tu explicación. Bueno, mis queridos followers, después de esta explicación tan interesante por parte de mi amigo el zorro, no me queda más que despedirme. Hasta pronto, mis queridos followers. Saludos a todos vosotros. Seguidme en Instagram, en VK, suscríbete a mi canal y no olvidéis de compartir con los amigos. Bye bye. Das vedadnya. See you later. Bye bye. Ciao. Bye bye. 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 Bye bye.